Nos vamos a Sky Andaluz. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que no es, digamos, un número muy normal. Que tampoco es una broma. 711 milímetros de espejo es un señor telescopio. Sí, es el primer nivel de telescopios gigantes. De gente que tiene mucha experiencia, por ejemplo, Frédéric, ellos ven la diferencia. Salta mucho de un 22 pulgadas para un 28 pulgadas. Ahí es que hace la diferencia. Después, el metro mejora un poco, pero ya no hace, ya la parte de colores y cosas así, en un tamaño como 711, las nebulosas planetarias tienen colores y las estrellas, como el vidrio, etcétera, eso es fácil también. Entonces, hay esa parte. La nebulosa de Orión tiene colores, está morada, se ve, todo eso sí que... Y es el equilibrio, digamos, ideal entre lo que es tener una cierta comodidad en la observación a que todo se vuelva mucho más complejo. Exacto, exacto. Poner a una persona en un telescopio de un metro a tres metros y medio de altura en el medio de la gente, la gente iba a temblar. Fue una de las grandes limitaciones que sea. Y aún así, como yo continúo sufriendo de aperturitis, de vez en cuando, paseando el perro, me pongo a soñar a un mayor y después me recuerdo todos los problemas que eso va a ocasionar y te digo, Estefan, cálmate, estás en el buen tamaño. Si tienes que hacer un segundo telescopio, haz un segundo del mismo tamaño en un sitio aún más oscuro. Pero no hagas, es eso. Si fuera para hacer algo, lo lógico no sería un mayor, sería el mismo en un sitio muy oscuro y que pudiera... Estaba diciendo que sea el cielo lo que marque la diferencia. Exacto, lo que puede aún hacer la diferencia sería el cielo, pero el acceso ahí, por definición, si es un cielo perfecto, tendrás un acceso horrible y ustedes no me van a venir a visitar. Aquí, además de los dos telescopios que están por allí detrás y luego veremos, tenemos justo detrás de nosotros un planetario también, ¿no? Porque has querido redondear el proyecto también aportando ese aspecto de divulgación, ¿verdad? Exacto, exacto. La idea es, digamos, el lema aquí de Sky Andaluz es lo siguiente. Solo tenemos una oportunidad de dar una primera buena impresión de astronomía. Y si tú vas directo al telescopio, si la persona no sabe lo que es un cielo, lo que son nebulosas y todo eso, se vuelve muy abstracto. Por más que se vea, por más que con un 28 pulgados por lo menos las cosas se ven, mismo si sea en el caso de galaxias, una mancha borrosa, pero se ven directo, visión directa, no visión indirecta y todo eso, pero la gente no sabe lo que es. Entonces, de nuevo, pensando en el adolescente o el Stefan pequeño que quería encantar a su familia, me pareció que la experiencia completa pasa por primero un planetario, como sé, muchas veces encanta la gente en los parques de la ciencia y semejantes, pero la gente cuando está en un planetario en general se encanta, pero sale y está en la ciudad. En cuanto que aquí tiene la experiencia completa, tiene la experiencia del parque de la ciencia con el planetario y la película que explica el universo y todo eso, pero después lo que él vio en película lo puede ver con sus ojos en los dos telescopios. Es una experiencia global. Exacto. Porque pasamos por la parte divulgativa, poder ver todo esto en un planetario, pero luego además tenemos la experiencia de los dos telescopios, poder observarlo y la experiencia de tener el planetario real encima de nosotros. Exactamente. Que cuando la gente sale del planetario y de repente ve que el cielo está lleno de estrellas, lo que la mayor parte de nosotros no conoce, porque la mayor parte de nosotros vive en ciudades y las farolas son lo que son. Y la gente del campo muchas veces no tiene esa cultura de apreciar el cielo que tienen. Entonces aquí es un caso en particular que sales del planetario y tienes el cielo delante del tuyo. En esta época del año tenemos la Vía Láctea, podemos enseñar el centro de la galaxia con el Sagitario y ver el resto. Sí, es como a mí me tendría gustado que fuera la experiencia la primera vez. Y por el momento debo decir que todo el mundo que vino y que hizo críticas en Google nos puso cinco estrellas a creer que algo hicimos bien. Algo hicisteis bien, efectivamente. Pues eso es lo que vamos a comprobar nosotros durante el resto de la noche, luego en un ratito, y que os vamos a ir enseñando sobre el proyecto Sky Andaluz, que a mí por lo menos me parece una iniciativa súper, súper bonita. Te agradezco, Luis Miguel, muchísimo. Sí, es ver a la gente salir feliz aquí de países diferentes. Ya tuvimos griegos, ya tuvimos rusos, ya tuvimos alemanes, ya tuvimos ingleses, españoles, ¿no? La mayor parte del público español. Y ver que es un lenguaje universal que toca a todos es un encanto para mí. Es un placer poder dar ese placer a la gente. Es algo, salimos, acabamos muchas veces las observaciones, yo y Flavia, con una sonrisa en el rostro, a las dos de la mañana. Les gustó la gente, estaban felices y eso. Esa es la mayor satisfacción. Exactamente. De una cosa que uno entiende, no está haciendo algo de algo que no entiende. Sí, claro, claro. Sky Andaluz es un proyecto con una gran conciencia medioambiental. Una isla energética donde se ha prestado gran atención a cuestiones como el aislamiento o la pintura térmica sobre ciertos edificios para mantener una estabilidad de temperatura que solamente haga necesario recurrir a otros sistemas de climatización en momentos puntuales. La visita en Sky Andaluz se inicia en su centro para visitantes, donde Stefan y Flavia dan la bienvenida a los grupos de asistentes. De aquí pasaremos al planetario, con capacidad para grupos entre 10 y 12 personas, donde nos proyectarán dos películas. La primera de ellas nos pondrá en contexto de nuestro lugar en el universo. Partiendo de nuestro planeta, la Tierra, dentro del sistema solar, viajaremos por el universo contemplando lo que en él ocurre. Nebulosas, formación y muerte de estrellas, colisiones de galaxias... La segunda película da un paso más y nos acerca, lo visto previamente, a la observación pura a través de un telescopio, poniéndonos en situación para la siguiente fase de la visita. La observación a través de los dos telescopios amateur más grandes de Andalucía. Bueno, Stefan, pues cuéntanos un poco sobre el instrumento este que tenemos aquí. Entonces, ese es el pequeñito, es un 22 pulgadas o 560 milímetros. Fue el primer telescopio que hice grande para mí, para mi uso personal. Fue la... toda la parte, digamos, de estructura, fue hecha por un amigo mío francés que se llama Frédéric Géa, ahí en Francia, fue una encomienda que hice, y el espejo era... ahora no me recuerdo más quién lo tenía hecho, lo tenía hecho para él, en la época lo tenía para él, hecho por un artesano de California. Entonces, por eso las medidas en pulgadas, porque los espejos vienen de Estados Unidos. Fue hecho para entrar en un auto pequeño, pero al final está aquí, digamos, permanece... De forma fija lo tienes aquí. Exactamente, está en forma fija aquí, exactamente. Entonces, estamos hablando de... ¿cuántas pulgadas? 22 pulgadas. 22 pulgadas. 22 pulgadas. ¿Qué relación de luminosidad tiene? Es un F4, ese de aquí es un F4, y aún así, si después ven en la película, sale 560 veces 4, aún así sale menor que el otro que tiene un F4 de 3,5. Muy bien. ¿Has llegado a trasladar este telescopio, ¿has llegado a llevártelo en tu vehículo a observar por ahí? Sí, sí, no, lo llevé sobre todo al final de Frederic hasta mi casa, y en mi casa lo utilicé poco, pero lo dejé en casa, en Suiza, y después él se movió de Suiza y hizo los miles de kilómetros de Suiza hasta aquí, o sea, los dos mil y poco lo transportamos por vehículo, sí. Sí, sí, entra sin problema. Se puede quitar aquí, hay los tubos de carbono, y eso de aquí sale, entonces se queda solo la caja aquí, y los tubos de carbono separados, y la parte, siempre me olvido el nombre, la parte de arriba también se desmonta. ¿Dónde está la araña? Exactamente, donde está la araña y todo eso es más una cajita. Entonces al final se sale súper compacto como tamaño. La mayor parte de un telescopio es aire, ¿no? Al fondo, no es... Estefan, cuéntanos, hace un momento hemos comentado que estamos ante uno de los telescopios de aficionados más grandes de España. Es el número dos, pero la diferencia es minúscula entre el mayor, y hay tres centímetros de diferencia entre el mayor de España y este de aquí, para astronomía visual, no estoy hablando de astronomía de investigación. El de Calar Alto también tiene uno de un metro y veinte, que en algunas vocaciones especiales se consigue alquilarlo y mirar a través, pero en grupos. En cuanto que este de aquí, tal vez el mayor de España que uno pueda alquilar para sí. Si tiene la ficción y que tiene las ganas, puede alquilar Sky Andaluz por un día o por una semana. Y bueno, una semana creo que no, porque voy a decir que también tengo las otras miles de personas, pero para una noche o una cosa así, puede tenerlo solo para sí. Eso seguramente en este sentido es el mayor, y si no para el gran público, es uno de los dos mayores de España. Podríamos a lo mejor decir que se trata realmente... Es el mayor de Andalucía, eso seguro. El mayor de Andalucía y probablemente el mayor de España que puede tener acceso al público. Sí, que pueda tener el acceso al público. La diferencia... Mira, estamos nosotros y la gente de ITA estamos en la misma liga en cuestión de tamaño. Los tres centímetros que hacen de diferencia, en verdad, yo cuando escogí el tamaño del telescopio, no tenía esa de cuál era el mayor de España. Mi preocupación sobre todo era cuál era el mayor tamaño que la gente estuviera a gusto sobre un telescopio. Quería lo mayor posible, pero del otro lado, porque ya tenía la experiencia de subir escaleras en el medio de la noche para telescopios incluso mayores, de un metro, etcétera, sabía que había un límite de dónde podíamos llegar en altura. Y del otro lado, tenía que ser suficientemente grande para que yo pudiera mostrar una galaxia y la gente viera la galaxia, porque en telescopios de tamaño, digamos así, normal, las galaxias, tú tienes que tener visión indirecta. Muchas veces es un borroncito, tienes que desviar un poco la vista. Exacto. Y explicar a un grupo de 15 personas que nunca vio en su vida un telescopio que es así que hay que mirar, no era divertido. Otra cosa también que se pierde, que no se tiene en los telescopios menores, es colores en las nebulosas planetarias. Entonces aquí, con un telescopio de este tamaño, veremos hoy esta noche, yo te muestro el ojo de gato y tú estás viendo azul, pero clarísimo. Y si eres jovencito, ellos llegan a ver incluso el morado rojo del hidrógeno. Del hidrógeno. Porque el hidrógeno emite rojo y el azul es oxígeno. Entonces, los jóvenes llegan a ver hasta el rojo aquí. Yo los envidio locamente, pero no lo veo. Y entonces, toda la discusión fue saber justamente qué distancia focal íbamos a utilizar para tener el menor telescopio posible, pero que del otro lado tuviera calidad de visión. Y del otro lado, ¿cuál y cuánto eso estaba en relación con el tamaño de espejo? Yo pasé años en casa y ustedes iban a pensar que yo soy loco porque ponía escalera dentro de mi cuarto, me ponía a subir y bajar para decir, hasta aquí está bien, más que eso no está bien. Hasta que nos decidimos entonces para un 28 pulgadas. ¿Por qué? Porque los que nace ese tipo de espejo son los americanos y ellos desgraciadamente no miden en milímetros. En milímetros, esos son 711 milímetros de espejo. Y llegar a un F-35 para que la gente al final, en el medio de la noche, lo más alto que se pueda descubrir. Y aún así, digamos, estamos, en mi opinión, al límite de lo que podemos pedir a la gente es aquí. hasta esta altura tenemos que pedir a la gente para ver M-57, la nebulosa de la lira en esta época del año. Que está justo arriba. Que está justo arriba. La gente tiene que subir aquí. Y los niños jóvenes, los pequeñitos, tienen que apoyarse incluso por aquí para poder llegar a la altura. Claro, estaríamos hablando de que haber ido a esos 3 centímetros más que comentabas, tendría un escalón más. Es todo, porque es 3 centímetros veces 3 y medio. Entonces, estaríamos hablando de 11, 12 centímetros a más. 11, 12 centímetros a más es un escalón a más. Y ahí estás aquí. Y ahí, la persona de edad, sobre todo las señoras, iba, ya tenemos el problema de movilidad. Ciertas personas con una movilidad un poquito más reducida ya tienen dificultades. Ya tienen dificultades. ¿De qué distancia focal hablamos? De 3,5. O sea, que estamos hablando de 2,450 de distancia focal en este caso. Sí. Y además, porque además de eso, acaba añadiendo, a pesar de todo, hay los pies y todo eso. Y entonces, se llega más de, ya sé, si realmente está en la vertical, estamos hablando de casi 2,60 metros de altura. Efectivamente. Sí. Este telescopio también es de construcción, de construcción artesanal, ¿verdad? Sí. Sí, ese tipo de telescopio no se puede, digamos así, no se encuentra en el comercio. Creo que los mayores que yo ya encontré en venta en comercio son por 22 pulgadas. Creo ahora, Sky Watcher hace una cosa así del género. O si no es 20, es 22. Me parece que hay una marca americana, Obsession, que tiene los copios de grabación, pero no llegan a ese día. Creo que el mayor que ellos tienen es 25, y tengo mis dudas. ellos llegaron a ser 30, pero no tenían visiblemente la tecnología y se volvieron locos con 30 pulgadas. Entonces, hay unos pocos de 30 pulgadas o 28, no me recuerdo más de Obsession, pero lo mayor, sí, yo soñaba, yo soñaba con los Obsession, vi el tamaño, etcétera, porque yo sufrí de aperturitis durante un buen tiempo. No sé si tú conoces a aperturitis. Sí, sí. Aperturitis es la tendencia que los astrónomos de armadores tienen, que compran un telescopio, ven lo que se ve. Siempre queremos ir a más. Exactamente, exactamente. Entonces, por tener sufrido de aperturitis y tener la experiencia ahora de hasta 40 pulgadas, un metro, en este caso un metro de espejo, y Frédéric, que fue mi amigo y fue el constructor del telescopio, que tiene un metro y tiene eso, nosotros dos llegamos a la conclusión que la aperturitis tiene que pararse en 28 pulgadas, en 700, un 700 milímetros, 750 milímetros. Más que eso, ahí ya estamos en una exageración que la relación costo-beneficio, no. Pero si quieres llevar la aperturitis, digamos, hasta su conclusión lógica, tienes que llegar a este tamaño. Claro, porque el tema de colimación y todo esto es relativamente sencillo. Ir a más ya complica muchísimo las cosas. Exacto, para ganar a más, para tener un telescopio, digamos, que realmente haga diferencia con este tamaño, tienes que pasar del metro. Tienes que tener un telescopio de un metro cinco, de un metro diez de espejo para poder llegar a eso. Y un metro cinco, metro diez de espejo, estaríamos hablando de más de tres metros y medio, cuatro metros en el medio de la noche, lo que no sé por qué, casi todo el mundo no está a gusto. Hay un telescopio en Texas que tiene un metro veinte de espejo de un particular, pero si no, la gente en general se para en un metro y quien ya tuvo el metro y ya tuvo este, como fue el caso de Frederic, lo escuché y con gran placer lo escuché me diciendo, si tuviera que rehacer todo de nuevo, me tendría parado en este tamaño. Ya se consigue adivinar las espirales, mismo aquí, que no está el cielo más oscuro del planeta, es un buen cielo, pero es un cielo que tiene un poco de contaminación lumínica, ya se puede comenzar a ver las espirales en la galaxia del remolino M51, que para mí es el test último de tamaño que necesita. Bueno, y la nebulosa de Orión, entonces es un... Tiene que ser una gozada. Sí, hay que, al final, normalmente el telescopio es motorizado, yo tengo que dar el joystick del motor para la gente, para M42, para que se pasen dentro de él. Para que se pasen por la nebulosa. Exactamente, que la nebulosa pasa del campo de esto de aquí, muy brillante. En esta época del año, lo que yo estoy mostrando para contar la historia de la formación de las estrellas es la nebulosa del cisne, M17. Entonces, lo que hago en general cuando la gente viene es mostrar cómo evolucionan las estrellas. Y con un telescopio de ese es un gusto porque todos lo ven, entonces comenzamos con M17, ven la nebulosa iluminada con la forma del cisne, después pasamos a M11 o M52, o sea, cúmulos abiertos para decir, después se va el polvo y llegamos al cúmulo abierto. Y estoy mostrando en la secuencia, el cúmulo abierto se deshace y les muestro al video porque con eso tienen dos colores muy diferentes uno del otro y una estrella entre colmillas individual y acabo diciendo y un día para todo hay un fin incluso para las estrellas y ahí les muestro la nebulosa de la lira o les muestro en la nebulosa de la lira siempre pero también muchas veces complemento con la nebulosa del ojo del gato o la nebulosa de la esmeralda porque ahí ven mismo los no jóvenes ven colores. Hay jóvenes que en la nebulosa de la lira ven el azul y algunos ya me dijeron incluso el amarillo pero la enorme mayoría de la gente no ve colores entonces para eso pasamos para el ojo del gato o la de la esmeralda para que la gente vea colores también. Bueno pues acabamos de terminar con la sesión de Planetario una charla divulgativa sobre el mundo de la astronomía aplicada al mundo del aficionado a la astronomía realmente muy muy interesante y que te pone en total contexto sobre lo que vamos a hacer a partir de ahora la observación en los telescopios bajo un cielo realmente impresionante que no tiene nada que envidiar al que he observado en algunos de los observatorios astronómicos más importantes de España. ¿La viste? Ahora no toques el telescopio solo mires ¿vale? El cúmulo que estábamos viendo antes. Exactamente. Y al lado una galaxia entera. Sí, esta es una minúscula galaxia es solo para presumir que viste la galaxia que está cerca de M3 Chau, chau. Bueno pues son las 2 menos 20 de la mañana, llevamos ya por lo menos un par de horitas de observación aquí en Sky Andaluz con el telescopio de 70 centímetros y la verdad es que hemos visto un montón de objetos. Es impresionante cómo se ven los objetos a través del telescopio este que en muchos casos no tiene que envidiar, nada que envidiar a telescopios más grandes como por ejemplo en mi caso que he tenido la ocasión de observar por el 1,23 metros de calar alto. No tiene nada que envidiar muchos de los objetos que vemos a través de este telescopio, apreciamos colores en las nebulosas planetarias y apreciamos estructuras en algunas de las nebulosas realmente espectaculares como solamente podemos ver por telescopios de este nivel. Bien pues esto ha sido Sky Andaluz, como has visto un proyecto super ilusionante creado por Stefan y por Flavia que han decidido dejar un legado a la sociedad en forma de acercamiento al universo y todo lo que en él se encuentra. Como has visto en un entorno único, bajo un cielo excepcional y con unas instalaciones realmente espectaculares que son capaces de transportarte, doy fe de ello a lejanas regiones del universo a través del ocular. Posiblemente dentro de muy poco organicemos una experiencia conjunta de astrofotografía y observación astronómica en Sky Andaluz. Mantente atento a las redes sociales y a la lista de correo para no perdértelo. Hasta aquí llega una semana más el vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo, no olvides activar la campanita. Nos vemos de nuevo la semana que viene con más fotografía y naturaleza aquí en Natural Portraits. Adiós.